equipados para la batalla por john macarthur capítulo 10 la espada del espíritu vera kadaeva una creyente de moscú escribió este relato acerca de su vida durante un intento de golpe de estado en contra del expresidente soviético mikhail gorbachev ella dijo a las ocho de la mañana nos informaron acerca de lo que ocurrió la noche anterior lo primero que me pasó por la mente fue señor que tampoco hemos logrado hacer por ti surgió el deseo de hablarle a la gente acerca de cristo una oración resonó en mi corazón señor enséñame a hacer tu voluntad durante el día vi tanques y carros blindados por las calles de moscú la ciudad estaba muy agitada multitudes de personas caminaban hacia el edificio del parlamento ruso durante el culto de la noche la iglesia celebraba el día glorioso de la transfiguración de nuestro señor me senté en la iglesia y me sentí incómoda ya que esta podría ser mi última oportunidad decidí llevar algunas porciones bíblicas revistas y panfletos y hablarle a la gente acerca de cristo la plaza manes naya estaba llena de gente visitantes extranjeros y niños en la plaza había tanques carros blindados y un círculo de soldados con ametralladoras tuve la idea de tomar el evangelio en mis manos atravesar el círculo de soldados y dirigirme hacia los tanques nadie ni siquiera me prestó atención les di las porciones bíblicas a los soldados soldados y oficiales de la milicia normal y especial que rodeaban la plaza saltaron de los tanques y se acercaron solamente vi sus rostros y manos hasta ahora los puedo ver un soldado dijo dame el libro acerca de dios a mí también en la calle zversky un grupo entero de carros blindados se detuvo nosotros salimos del auto y comenzamos a distribuir las porciones bíblicas entre los soldados diciendo una y otra vez no matarás el efecto de estas palabras fue como un choque eléctrico los soldados se estremecieron cuando oyeron la palabra de dios hasta los ojos de uno de los soldados comenzó a llenarse de lágrimas al mediodía llegamos al edificio del parlamento ruso aquí los defensores del parlamento permanecieron un tercer día estaba lloviendo a cántaros caminamos por los charcos y el fango llevando las porciones bíblicas en nuestras manos distribuyéndolas entre los soldados de los tanques que estaban del lado del presidente y el sin comencé al otro lado de la plaza la cual ahora se llama plaza rusa libre y caminé hacia las barricadas de la avenida kalinin la parte peatonal había sido excavada por bulldogs pedazos de concreto reforzados se habían amontonado hasta bien arriba barricadas hechas de carros de tranvías y camiones volteados de costado bloqueaban las autopistas la gente estaba escondiéndose de la lluvia en los carros de los tranvías detrás había una barrera humana con gente tomada de las manos hombro a hombro detrás de ellos los tanques y los carros blindados bloqueaban la avenida nadie podía atravesar la barricada por cualquiera de los lados pedí que me dejaran pasar y distribuir las porciones bíblicas entre los soldados en mis manos tenía una biblia con la cruz en la tapa ellos soltaron las manos y pasé apretadamente entre los tanques un soldado se apresuró hacia mí le dije hermano llévese una porción bíblica él me miró con los ojos muy abiertos y dijo de veras la tomó con las manos sucias y la puso dentro de su saco luego como pensándolo bien dijo dame tres más para mis amigos así regalando porciones bíblicas pude llegar al otro lado de las barricadas no había temor se sintió como que mis pies no estaban tocando el suelo había gran gozo porque llevé la palabra de dios que es el poder de dios para salvación para todo el que cree con la biblia fue posible pasar por las barricadas no hay límites para la palabra de dios no hay límites para la palabra de dios porque es un arma divinamente poderosa y espiritualmente efectiva en efesios 6 17 pablo la llamó la espada del espíritu la palabra griega que usó se refiere a una daga de 15 a 45 centímetros de largo se llevaba en una vaina o funda al costado del soldado y se usaba en el combate cuerpo a cuerpo la espada del espíritu por lo tanto no es un sable que uno sacude esperando causar daño es incisiva debe golpear un lugar vulnerable o no será efectiva sus cualidades en el versículo 17 pablo definió la espada del espíritu como la palabra de dios eso quiere decir que tenemos una espada divina con ciertas cualidades propias cuáles son primero la palabra de dios es infalible la biblia en su totalidad no tiene errores no tiene faltas o manchas porque fue escrita por dios cuyo carácter es impecable según el salmo 19 7 la ley del señor es perfecta la biblia también carece de errores no tiene errores de hechos falacias históricas equivocaciones científicas o engaños espirituales es perfecta en toda la extensión de la palabra según proverbios 35 que dice probada es toda palabra de dios eso quiere decir que cada palabra es pura y cierta la biblia es el único libro que nunca comete un error todo lo que dice es la verdad la biblia nos dice la verdad absoluta acerca de la vida y la muerte el tiempo y la eternidad el cielo y el infierno lo bueno y lo malo hombres y mujeres jóvenes y ancianos nos dice la verdad acerca de los niños la sociedad y la relación entre dios y el hombre el hombre y el hombre y el hombre y la naturaleza es la verdad de todo lo que es indispensable otra cualidad de la biblia es que es completa no se le puede añadir ni quitar nada en la actualidad hay gente que dice recibir más revelación pero al añadir a la palabra de dios están implicando ya sea directa o indirectamente que esta no está completa proverbios 36 les dice esto no añadas a sus palabras no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso la palabra de dios también es autoritaria como autor divino de la biblia dios es la autoridad final isaías dijo oíd cielos y escuchad tierra porque habla el señor isaías 1 2 cuando dios habla nosotros debemos escuchar debido a que su palabra es autoritativa debemos obedecerla cristo dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando juan 15 14 la obediencia es una marca de un verdadero seguidor de cristo en gálatas 3 10 pablo dijo lo siguiente maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas la palabra de dios también es suficiente en segunda de timoteo 3 16 pablo dijo lo siguiente toda la escritura es inspirada por dios y útil para la enseñanza para la reprensión para la corrección para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente capacitado para toda buena obra la palabra instruye a los creyentes en lo que es bueno los reprende cuando hacen lo malo y les muestra cómo andar por el camino correcto los prepara para toda buena obra es completamente suficiente no hay otra fuente de verdad espiritual indispensable otra cualidad es la efectividad de la palabra de dios cuando la biblia habla suceden cosas la palabra transforma vidas en isaías 55 11 el señor dio esta promesa así será mi palabra no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié otra cualidad adicional es que la palabra de dios es determinante la respuesta de una persona a la palabra de dios revela su relación con él jesús dijo a un público rebelde lo siguiente el que es de dios escucha las palabras de dios por esta razón vosotros no las escucháis porque no sois de dios juan 8 47 si la obediencia a la palabra de dios es el patrón en su vida esto revela que usted le pertenece a dios a la inversa si usted está permanentemente desobedeciendo a la palabra de dios eso demuestra que usted no le pertenece a él en ese sentido la biblia se convierte en un determinador del destino eterno de una persona y su relación con dios cuando esté combatiendo en contra de satanás y su ejército puede tener plena confianza de la cualidad divina de su espada se ha dicho correctamente que la biblia es un arsenal de armas espirituales un laboratorio de medicinas infalibles una mina de riquezas inagotables un mapa de todos los caminos una carta de navegación para todos los mares una medicina para toda enfermedad y un bálsamo para toda herida la palabra de dios es un arma divinamente poderosa si usted no la usa en el campo de batalla rápidamente se convertirá en un discapacitado su invencibilidad la palabra de dios es descrita como la palabra del espíritu esa frase se puede traducir como espiritual la espada es espiritual en el sentido de que las armas de nuestra milicia no son carnales segunda de corintios 10 4 pelear contra la perversidad espiritual requiere armas espirituales todas nuestras armas el cinturón la coraza el calzado el escudo y el casco son espirituales la frase también se puede referir a una espada otorgada por el espíritu esto se refiere al lugar de donde viene la espada al juntar las dos ideas se transmite la idea de que nuestra espada es espiritual porque nos la dio el espíritu santo esto hace que la palabra de dios sea un arma única puesto que no fue forjada con yunques humanos o templada en hornos terrenales en cambio tiene un origen divino de manera que no hay nada que pueda vencerla cualquier espada terrenal palidece cuando se le compara con la invencibilidad de la palabra de dios en las manos de un santo entendido y justo cuando usted se convierte en cristiano recibe la espada en forma de biblia un incrédulo podría tener la biblia pero esa persona no tiene por dentro al maestro de la verdad el espíritu santo quien hace que la biblia tenga sentido por eso no entiende las cosas de dios primera de corintios 2 14 cristo dijo pero el consolador el espíritu santo que el padre enviará en mi nombre él os enseñará a los creyentes todas las cosas juan 14 26 el espíritu de dios que mora en el creyente ilumina su entendimiento y le enseña lo que la palabra de dios dice cuando usted usa la espada con entendimiento la gente será salva porque es poder de dios para salvación romanos 1 16 dios usa su palabra para abrirse camino en el territorio de satanás y librar al perdido del reino de las tinieblas según hebreos 4 12 la palabra disierne los pensamientos y las intenciones del corazón cuando usted presenta la palabra a otros el juicio de dios se ejecuta en sus vidas la palabra abre los corazones de los hombres cierne la evidencia y les muestra su pecado y culpa ante dios la palabra de dios trae verdad al error felicidad a la tristeza luz a la oscuridad y crecimiento al estancamiento no es de sorprenderse el que david haya escrito lo siguiente la ley del señor es perfecta restaura el alma el testimonio del señor es fiel hace sabio al ingenuo los preceptos del señor son rectos alegran el corazón el mandamiento del señor es puro alumbra los ojos el temor del señor es limpio permanece para siempre los juicios del señor son verdad son todos justos son más deseables que el oro más que mucho oro fino son más dulces que la miel que destila del panal además con ellos es amonestado tu siervo en guardarlos hay grande galardón salmo 19 del 7 al 11 esta arma singular la espada del espíritu puede usarse en el campo de batalla tanto de manera defensiva como ofensiva su uso defensivo al usar apropiadamente la palabra de dios usted puede esquivar los golpes de satanás y defenderse cualquiera sea el lado por el cual es atacado un ejemplo equivocado por lo visto los campeones del movimiento de guerra espiritual de hoy en día no creen que la palabra de dios es suficiente para esquivar los golpes de satanás en su esfuerzo por ayudar a los que se hacen llamar creyentes estos individuos supuestamente exorcizan demonios entrando en largas y extrañas conversaciones con ellos las sesiones de liberación pueden durar de varios minutos a semanas y a veces sólo consiguen que los demonios regresen a menudo el liberador necesita repetir sus preguntas o mandatos porque los demonios no cooperan u obedecen el siguiente pasaje es tomado de una de varias sesiones que un profesor tuvo con dorotea una persona que se hace llamar creyente el artículo dice lo siguiente de pronto en medio de la sesión mientras acabábamos de exponer a los demonios ellos interrumpieron no les gustas porque dices demasiado y hablas demasiado y demasiada gente se está convenciendo demasiados se están convenciendo de qué respondí hemos estado en guerra contigo demasiado tiempo y estamos hartos quién es nosotros demandé qué quieres decir con nosotros tú sabes bien quién soy yo explotó en cólera cómo te llamas vamos la voz del demonio se llenó de repugnancia cómo te llamas insistí tú sabes mi nombre no me pusiste mi nombre tú me pusiste mi nombre la última vez que estuve aquí tú me pusiste mi nombre tú me pusiste mi nombre así que devuélveme mi nombre no tú dime tu nombre persistí oh cállate fue la respuesta no muy cortés tú estás bajo la autoridad de jesucristo tú debes respetarlo a él y a sus siervos ahora quiero que confieses que te vas a ir hoy día te ordeno que salgas por la autoridad de cristo primero la voy a matar repitió tres veces no puedes evitar que la mate si puedo te prohíbo que lo hagas cómo trató de protestar jesús te lo prohíbe no puedes hacer eso protestó el demonio se puede imaginar leyendo un relato extraño como ese en los evangelios la verdadera necesidad de dorotea no era la técnica de liberación correcta sino que los demonios que moraban en ella era evidencia de su necesidad de arrepentimiento y salvación en lugar de entablar una conversación con los demonios el profesor debió haber desafiado dorotea misma con la espada del espíritu que es la palabra de dios los que están en el movimiento de guerra espiritual señalan a mateo 12 29 en un intento de apoyar lo que hacen allí cristo dijo pues cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata pero cristo no estaba estableciendo un principio para que sigan los creyentes para echar fuera demonios él simplemente estaba describiendo su propio poder sobre satanás porque los líderes religiosos habían acabado de atribuir su actividad sobrenatural a una alianza con satanás en cierto sentido cristo ató al hombre fuerte satanás es un enemigo derrotado colosenses 2 15 se ha anulado su poder sobre nosotros hebreos 2 14 aún así la derrota final de satanás será en el futuro apocalipsis 20 del 1 al 3 por ejemplo dice claramente que satanás será atado durante el reinado terrenal de cristo cuando sea la hora de ser atado lo hará un solo ángel no los creyentes después satanás será echado al lago de fuego para siempre hasta entonces sin embargo él anda suelto rondando como león rugiente buscando a quien devorar primera de pedro 5 8 nuestra tarea no es atar a satanás se nos dice sencillamente que lo resistamos versículo 9 si hacemos eso él huirá santiago 4 7 otro versículo que comúnmente el movimiento de guerra espiritual aplica de manera equivocada es mateo 16 19 donde jesús dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos en su contexto ese versículo se refiere a aprobar atar o desaprobar desatar las acciones de otros no atar a demonios se refiere a la disciplina de la iglesia no a guerra demoníaca en mi comentario expliqué el significado del versículo de esta manera poco después de la resurrección jesús les dijo a sus discípulos a los que remitáis los pecados les han sido remitidos a quienes se los retengáis les han sido retenidos juan 20 23 luego le dijo a la iglesia como un todo lo que anteriormente le había dicho a pedro y los otros apóstoles de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo mateo 18 18 en otras palabras un cuerpo de creyentes debidamente constituido tiene el derecho a decirle a un hermano que no se arrepiente que está transgrediendo la palabra de dios y que no tiene derecho a tener comunión con el pueblo de dios los cristianos tienen tal autoridad porque tienen la verdad de la palabra autoritaria de dios con la cual juzgar los cristianos pueden declarar autoritativamente lo que es aceptable a dios y prohibido por él porque tienen su palabra los cristianos no determinan lo bueno y lo malo lo perdonado y lo no perdonado en cambio en base a la palabra de dios pueden estar seguros de que su juicio corresponde al juicio celestial el ejemplo correcto el método de cristo de tratar con satanás y sus subalternos está muy lejos de las técnicas extrañas del movimiento de guerra espiritual de hoy en día cuando satanás vino en contra de él con tres tentaciones cristo no entró en un diálogo extendido tampoco condenó o ató al diablo él respondió usando la espada del espíritu mateo 4 1 al 11 en la primera tentación satanás le dijo a cristo di que estas piedras se conviertan en pan no esperes a que dios supla tus necesidades toma la iniciativa y agarra lo que quieres cristo respondió citando deutronomio 8 3 que se relacionaba exactamente con esa tentación en la segunda tentación satanás dijo tírate del templo que dios te agarrará mateo 4 6 satanás estaba instando a cristo a poner a prueba la promesa de dios cristo esquivó ese golpe con una precisión aguda citando deuteronomio 6 16 satanás tentó a cristo por tercera vez ofreciéndole en ese instante lo que iba a ganar después de haber sufrido en la cruz mateo 4 9 nuevamente cristo respondió con el uso preciso de la escritura deuteronomio 6 13 cuando cristo resistió a satanás usando la palabra de dios que sucedió el diablo se fue que podemos aprender del ejemplo de cristo que necesitamos aplicar los datos específicos de la palabra de dios a los datos específicos de la tentación usar la espada del espíritu es mucho más que simplemente ser dueño de una biblia es saber el principio bíblico específico que se aplica a la tentación específica permítame ilustrar ese punto de esta manera en romanos 10 17 pablo dijo lo siguiente la fe es por el oír y el oír la palabra de cristo el término que aquí se traduce palabra es el mismo que se usó en efesios 6 17 pablo se refiere a una declaración bíblica específica no a la totalidad de la escritura la fe salvadora no viene por el oír cualquier parte de la biblia la fe viene por el oír las verdades específicas de la biblia muerte sepultura y resurrección de cristo viene por el oír retos específicos que nos convencen de nuestro propio pecado y necesidad de manera similar cuando satanás lo confronta con tentación o falsa enseñanza usted necesita responder con versículos que tratan específicamente con lo que él le está molestando no le será de ningún provecho el solo sacudir una biblia delante de él use la espada como instrumento de precisión por ejemplo si soy tentado a desanimarme pienso en versículos que se relacionen con ese problema un hombre me preguntó qué versículos bíblicos usa cuando se pone triste qué versículos bíblicos usa cuando quiere renovar su compromiso estaba haciendo las preguntas correctas por otro lado usted puede ser el dueño de un almacén de biblias y no tener la espada del espíritu hay cristianos que han estado en las iglesias y tomado clases bíblicas durante años y no conocen los principios para detener el ataque más simple satanás encontrará un área donde usted no conoce los principios bíblicos y allí es donde comenzará a atacarlo la única manera en que usted conocerá la victoria en la vida cristiana es estudiando diariamente los principios de la palabra de dios así usted estará listo para aplicarlos cuando el mundo la carne y el pecado elijan atacar eso quiere decir que debe saturar su mente de la palabra de dios la razón por la que muchos cristianos caen en tentación es que no saben cómo las escrituras tratan con lo que les está perturbando no están preparados para usar la espada adecuadamente es una tragedia que una persona que es cristiana por mucho tiempo no pueda usar la espada adecuadamente usted podría decir lo he intentado pero no la entiendo pero no hay cristiano que pueda declararse ignorante dios nos ha dado no sólo su palabra sino también al maestro interno de la verdad quien mora en nosotros él iluminará nuestro entendimiento si nos sometemos a sus enseñanzas y usted sabe cómo usar la palabra de dios para defenderse la palabra de dios es eficaz si se usa de la manera correcta su uso ofensivo el poder de la palabra de dios me agrada que la palabra de dios tenga capacidad ofensiva y defensiva porque detesto pelear defensivamente en el campo de batalla todo el tiempo me encanta tratar de machetear a la jungla del reino de satanás con mi espada cada vez que llevo el evangelio aún no creyente me veo arrasando con el reino de satanás cada vez que alguien es redimido me veo abriendo paso en medio del reino de las tinieblas me encanta tener oportunidades para presentar la palabra de dios porque ésta ataca al sistema de satanás se dan cuenta de que cuando usted presenta la palabra de dios al enseñarla a sus hijos hablar de ellas con sus amigos o compartirla a otros estudiantes usted está penetrando el reino de satanás eso es porque la palabra de dios es poder de dios para salvación romanos 1 16 de manera trágica muchos defensores del movimiento de guerra espiritual de hoy en día quitan su mirada de la palabra de dios y la ponen en señales milagrosas y maravillas terminan denigrando el poder de las escrituras el pastor john winberg dijo lo siguiente una vez que acepté el hecho de que todos los dones espirituales están vigentes hoy en día encontré una llave para el evangelismo efectivo combinar la proclamación con la demostración del evangelio hay un poder inusual y efectividad en esta clase de evangelismo lo cual es el motivo por el que lo llamo evangelismo de poder en otro libro él mismo escribió lo siguiente al aceptar lo sobrenatural como parte natural de la vida del reino encontramos conscientemente el reino de satanás a diario es aquí donde debemos asumir la autoridad de cristo como fue dada en la gran comisión para sanar enfermedades y echar fuera demonios para demostrar el reino de dios estos conflictos se llaman encuentros de poder el choque del reino de dios con el reino de satanás pueden suceder en muchas circunstancias la expulsión de demonios es la forma más dramática aunque los encuentros de poder no sólo se limitan a lo demoníaco cuando los no creyentes tienen un encuentro de poder o son testigos de uno pasan a un nuevo nivel de conciencia en cuanto a tomar una decisión por cristo cristo está presente y lo saben los encuentros de poder son puertas al reino de dios en un intento por encontrar apoyo bíblico para el evangelismo de poder los defensores citan a marcos 16 14 al 18 que dice lo siguiente luego cristo apareció a los 12 cuando estaban sentados en la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura el que cree y es bautizado será salvo pero el que no cree será condenado estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán pero ese pasaje no es un texto que comprueba el evangelismo de poder como lo hemos notado anteriormente las señales milagrosas eran credenciales únicas de los apóstoles y su mensaje evangélico en su libro the charismatic phenomenon el fenómeno carismático los doctores peter masters y john whitecom escribieron lo siguiente estas palabras fueron dirigidas específicamente a los 11 y por lo tanto ningún creyente actual necesita perder su seguridad por no poder sanar al enfermo triunfar sobre las serpientes venenosas o sobrevivir posiciones mortales creer que las señales y los prodigios son la llave del evangelismo es menospreciar la obra regeneradora del espíritu santo como el doctor ken sealers en su libro an appraisal of the things and wonders movement una evaluación del movimiento de señales y prodigios él señala lo siguiente en su libro el verdadero milagro en la conversión no es la persuasión de la mente por la evidencia sensacionalista sino la reorientación de la mente por la evidencia bíblica que ya existe esta reorientación de la perspectiva es una obra sobrenatural lograda solamente por el espíritu santo en la regeneración lo que se necesita no son objetos nuevos para ver señales y prodigios sino nuevos ojos con los que se vean el objeto que ya está allí que son las escrituras los defensores de las señales y prodigios de la actualidad no reconocen el propósito de los milagros en la iglesia primitiva los dones milagrosos estaban ligados intrínsecamente al ministerio de los apóstoles sabemos que no hay apóstoles hoy en día porque la escritura dice que dos de las credenciales apostólicas eran ser testigo ocular de cristo resucitado hechos 1 21 al 23 y primera de corintios 9 1 y haber recibido personalmente la enseñanza de la verdad divina de parte de cristo galatas 1 11 12 primera de corintios 15 3 quien puede reclamar tales credenciales hoy en día quien ha visto físicamente al señor y recibido enseñanza de él charles hodge en su libro an exposition of the second epistle to the corintians exposición a la segunda epístola a los corintios comentó lo siguiente las señales de un apóstol fueron la insignia del apostolado aquellas cosas que por nombramiento divino se convirtieron en evidencia de una misión de dios cuando estas señales estaban presentes todos los que eran testigos de ellas tenían la responsabilidad de reconocer la autoridad de los que llevaban esta insignia cuando estaban ausentes estas señales era por un lado un acto de sacrilegio clamar el apostolado y por el otro un acto de apostasía hacia dios admitir su posesión reconocer las declaraciones de aquellos que dijeron que eran apóstoles y no lo eran fue y es no reconocer a dios sino a la criatura es decir recibir como divino lo que en realidad es humano o satánico en efesios 2 20 pablo dijo que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo jesucristo mismo la piedra angular declarar que los creyentes hoy ejercen la misma autoridad apostólica es un intento de reedificar la iglesia y volver a establecer el fundamento que cristo ya estableció para siempre además los encuentros de poder no son puertas al reino de dios la enseñanza de la escritura se opone a esta afirmación en mateo 11 20 por ejemplo cristo comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos porque no se habían arrepentido después los líderes religiosos no creyentes demandaron que cristo les diera una señal pero él replicó una generación malvada y adúltera demanda señal pero no les será dada ninguna señal sino la señal del profeta jonás mateo 12 39 cuando cristo estaba colgado en la cruz los líderes nuevamente buscaron una señal diciendo de manera burlona que descienda ahora de la cruz y creeremos en el mateo 27 42 ni en broma si una persona rechaza la palabra de dios ningún milagro la moverá a confiar en dios es el mensaje lo que dios usa en la conversión no el milagro cuál es el plan de dios para la batalla ofensiva no es el evangelismo de poder sino la poderosa palabra de dios usada con gran precisión la eficacia de la palabra de dios satanás está mucho más alerta de la eficacia de la palabra de dios que muchos de los campeones del movimiento de guerra espiritual de hoy en día el diablo hará cualquier cosa que pueda para anular los esfuerzos de aquellos que presentan el evangelio al perdido eso fue lo que cristo quería decir en la parábola del sembrador escuchemos la parábola del sembrador he aquí un sembrador salió a sembrar mientras él sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó y otra parte cayó entre los espinos los espinos crecieron y la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto uno a ciento otro a setenta y otro a treinta por uno mateo 13 del 3 al 8 en los versículos 18 y 23 jesús explicó el significado de esta parábola el sembrador es cualquiera que proclama la palabra de dios la semilla es la palabra de dios cuando usted siembra está usando su espada en el versículo 8 dijo que cuando la semilla encuentra buena tierra es decir cuando la semilla encuentra un corazón receptivo llevará fruto satanás sabe que la palabra de dios es capaz de llevar fruto de manera que está ocupado tratando de asegurarse de que esto no suceda como una forma es atacando por medio de demonios en el versículo 4 jesús dijo que las aves se devoraron la semilla que cayó al lado del camino esto se refiere a las huestes demoníacas de satanás de alguna forma son capaces de arrebatar la palabra para que la persona olvide lo que ha escuchado quizás usted se acuerde de haberle hablado a alguien de la palabra pero después cuando lo ve otra vez es como si nunca le hubiera dicho nada acerca de ello satanás la arrebata de la mente satanás también ataca por medio de la tribulación en el versículo 5 jesús dijo que parte de la semilla cayó en pedregales brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra apenas salió el sol la planta se quemó porque no tenía raíz y se secó no soportó el calor usted quizás tuvo a alguien que respondió positivamente a su presentación del evangelio pero cuando vienen las pruebas la persona dice dios no eres tan bueno después de todo y usted lo ve apartarse de la verdad bajo la presión de la persecución o la tribulación de qué otra manera ataca satanás por medio de la mundanalidad en el versículo 7 jesús dijo que parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron eso se refiere a gente que cree por un corto tiempo pero que no está dispuesta a decirle no al sistema debido a que quieren al mundo se apartan de la palabra satanás está ocupado distorsionando en la gente la perspectiva que tienen del mundo los persigue o les arrebata la palabra para que no la recuerden quiere detener la siembra de la semilla porque sabe que producirá buen fruto en la tierra buena si no creyera que la palabra de dios produce fruto dejaría de predicar y me pondría hacer algo distinto da seguridad el saber que cuando presentamos la palabra de dios ella siempre hará lo que debe isaías 55 11 cuál es la manera correcta de usar la palabra de dios esta llamativa ilustración me viene a la mente veamos una persona escribió tres cosas que vio en un jardín entre las plantas y las flores lo primero fue una mariposa que se posaba sobre una flor atractiva se posó por uno o dos segundos luego se fue a otra vio y tocó muchas flores pero no obtuvo beneficio de ninguna de ellas después vino un botánico con un gran cuaderno y un microscopio pasó tiempo con cada flor y planta tomando abundantes notas de cada una pero cuando había terminado su conocimiento se quedó en su cuaderno muy poco se había quedado con él luego vino una abeja entrando y saliendo de una flor a otra y pasando tiempo en cada una de ellas salía de cada una llena de polen entró vacía y salió llena hay algunos que leen la biblia van y vienen de un mensaje favorito al otro pero obtienen poco de su lectura otros realmente estudian y toman notas pero no aplican las enseñanzas de las escrituras otros como la abeja pasan tiempo en la palabra leyendo marcando dirigiéndola internamente y aplicándola sus mentes están llenas de sabiduría y sus vidas llenas de dulzura celestial cuál de todos es usted es usted una mariposa revoloteando de clase en clase estudio bíblico en estudio bíblico seminario en seminario libro en libro aleteando sus lindas alas pero sin nunca cambiar o quizás es usted un botánico con suficientes cuadernos como para hundir un pequeño acorazado o es usted una abeja que llega vacía y sale llena convirtiendo su conocimiento en miel que hace que la vida sea dulce hemos escuchado el capítulo 10 del libro equipados para la batalla por john macarthur titulado la espada del espíritu en la próxima transmisión estaremos viendo el capítulo 11 y veremos oraciones en el campo de batalla esperamos que nos acompañe en una nueva transmisión de gracias